Hola, hola mi gente, bienvenidos al vlog del día de hoy. Este vlog usted no se lo puede perder porque tenemos comprita, vamos a ir a las tiendas, al outlet y vamos a poner el árbol, vamos a estar poniendo el árbol de navidad pero en mi recámara. Así es de que, bienvenidos. Bueno mi gente, andamos aquí en Cabazon, mi esposo anda buscando ropa para sus hijos, para mandar a México y literal pues estaba haciendo frío pero no sé yo, no sé que le había tocado a la cámara y como se llama este, la miraba un poco mal, bueno, ahí están las sudaderas, creo que ahí estábamos en Tommy y pues ahí hay muchas tiendas de diseñador también, muchas tiendas de diseñador. Mi esposo se quedó ahí, está la Carla, quiero ver, sí, está Tom Ford también, yo tengo un perfume muy rico de ahí de Tom Ford que me compró mi amado esposo y pues iba, iba al baño a componerme la sudadera porque, ay no, no sé, como que me la había puesto mal, ¿verdad? Y entonces por eso se mira la cámara así un poco movida, disculpen, la verdad disculpen, no es mi intención a veces hacerlo pero le tuve que quitar el audio, ya vieron ahí la tienda Chloe, hay un perfume ahí muy buenísimo que me gustan, las carteras de ahí también son buenísimas y usted dirá, ay Isabel esas carteras están muy caras pero esa es una cartera, es una inversión para toda la vida, no va a andar comprando carteras y carteras y que tal vez se le vaya a arruinar el zipper porque ya me ha pasado mi gente, antes no compraba tampoco cosas de marca, ya me ha pasado en tiempos anteriores o se arruina, mientras que con estas carteras hay garantía, ¿verdad? de que si se te arruina algo tú llevas a la tienda y ahí te la reparan, ahí te la arreglan y todo, este por eso es que yo compro esas carteras porque son de calidad, están muchas, demasiadas tiendas ahí de diseñador, la verdad aquí se llama cabazón, outlets cabazón, aquí en el, antes de llegar a Palspring, ¿verdad? y este, está muy bonito, está muy bonito y está muy grande y pues literal también mi esposo me compró, queríamos salir fuera de la rutina, me compró cosas, ahorita van a estar, no sé si en este video les voy a mostrar las compras que estuve haciendo, ahí hay unas cremas muy ricas ahí que me gustan, tengo una suscriptora aquí que me ha dicho que haga los tips así como para relajarse, entonces este es, este video les voy a, les voy a decir las cremas que son buenas para, para que te relaje tu cuerpo porque también a veces nosotras trabajamos fuera y también en amas de casa y también nuestro cuerpo se cansa y entonces pues también nuestro cuerpo necesita una ayudadita, ayudadita en todos los aspectos, ¿verdad? en hacer ejercicio, comer saludable, que ahorita con el frío a mí me antoja mucho el pan, se los voy a decir y ahorita este, bueno, ahí había regresado, todo estaba al 40% de descuento y pues siempre, literal, siempre ponen el 40, el 30 al menos el 50, el 50 siempre lo ponen para diciembre, para diciembre y este, me gustaron los sacos de esta tienda muy, muy, pero muy bonitas las carteras, me encantaron las camisas no recuerdo, mi gente, ahí que tienda era le tuve que quitar el audio a todo porque todo tenía la música exageradamente creo que es Tommy entonces, este todas mis blusitas me las he agarrado ahí tengo mis blusitas Tommy también ahí que uso ropa también no encontré la tienda que andaba buscando andaba buscando en la tienda que se llama Halo no sé si usted la ha escuchado yo tengo ropa de hacer ejercicio de ellos es un poco cara, pero es una es una ropa que dura bastante también yo se la recomiendo mucho y oh my god, esa ropa se siente riquísimo andar con esa ropa porque pues lo que uno a veces quiere cuando va a hacer ejercicio lo más cómodo que se pueda que se pueda mirar ahí estaba mirando que estaba toda esa ropa estaba al 40% de descuento habían bonitas chamarras habían bonitas cosas la verdad que uno cuando va a esas tiendas oh my god se quiere traer todo todo literal todo se quiere traer uno pero pues ustedes saben que no se puede porque en esta vida también hay prioridades verdad que no solamente gaste y gaste así de que nada pero siempre verdad gracias a mi esposo que siempre me tomo en cuenta verdad para siempre yo soy la que la acompaña a comprar la ropa a sus hijos y pues mi esposo tiene bonito gusto pero como pues nosotros verdad cada quien tiene o sea todos tenemos hijos me verdad y a nuestros hijos a veces no les gusta la ropa que nosotros usamos o sea ellos son otra nueva generación ellos si estaban la si se fijan en la Tommy otra nueva generación pues ellos usan otro tipo de ropa y pues yo le gracias a mi esposo verdad que siempre me tome en cuenta y que que puedo acompañarlo y ahí estamos en la en coach miren el árbol que tiene coach oh my god eso está so beautiful me encantó me gustaron esas carteritas saben no sé si ustedes se han dado cuenta pero a mí las carteras pequeñas no me gustan miren tenían el el árbol y también tenían lo decoraron con la galletita de jengibre mis amores miren que hermoso y no sé cuándo vayan a ver este video pero aquí estamos en la Bamba de World esas son las cremas que yo uso para relajarme son una de lavanda una de eucalipto y creo que hay otra de naranja que es para que te pueda no es que en sí te va a dar energía pero siente esa sensación que te sientes con con energía pues verdad con esas cremitas la de eucalipto yo la uso durante el día cuando trabajo salgo fuera de mi casa a trabajar la de lavanda la uso cuando vengo del trabajo me doy un baño con el jabón y la crema y me relaja me relaja exageradamente ahorita le voy a le voy a estar mostrando las cositas que estuve comprando aquí y también este unas pastillas que he estado tomando para el estrés estos son días que uno uno de mujer pasa bien ocupado ya sea que tú hagas creadora de contenido o estés en tu casa sales a trabajar y pues a nosotras las mujeres nos toca decorar la casa verdad mi esposo me ayuda a poner las luces como a poner el árbol en esta ocasión no me acompañó porque mi esposo ahorita las que no saben él es chef y tiene mucho trabajo ahorita el año pasado no me acompañó porque pues mi suegro falleció entonces pues es respetable ¿no? que él no haya querido pero a mi esposo le encanta estar aquí conmigo en cámara no mucho pero le gusta acompañarme él siempre me ha apoyado toda la vida en todo lo que yo emprenda gracias a Dios que que es como mi mano derecha porque a él siempre a la primer persona que yo le pregunto mira mi amor como quedó esto mira como se ve y le estaba enseñando miren es el trencito de la galletita y también tienen el de la galletita en verdad la primera persona que yo le que yo le digo mi amor mira como está esto te gusta o no te gusta y él me da el sí o él me da el no entonces ya dependiendo verdad pues yo lo dejo o lo quito pero siempre le tomo la palabra a él porque también pues él vive aquí conmigo es mi esposo entonces pues verdad también tiene miren la galletita él también tiene derecho a tener sus propios gustos también verdad más que todo el árbol lo decoré por el rojo bueno mi gente voy a estar este sacando mi árbol ahorita el de aquí del cuarto ya saben que este es el nevado este es de siete pies y el de la sala pues ya saben que es de nueve ahí tengo yo una guinalda que voy a estar colocando así de que véngase véngase bueno mi gente aquí estoy con cafecito y toda la cosa le tuve que quitar el audio porque estábamos viendo una serie aquí está mi esposo acompañándome pero sólo me está me trajo el árbol hasta aquí y pues andaba un poco cansado porque mi esposo tiene dos trabajos pero nada vamos a estar poniendo primero la parte de abajo este es mi árbol el que ya tenía y este pues lo estoy colocando aquí en el cuarto en ese espacio aquí va a quedar le voy este año le voy a traer algo diferente espero que le guste como a mí me está gustando y estén disfrutando de todos estos videos que están espectaculares ya va a venir pronto los otros videos de mi comedor la cocina este ahí estaba literal literando todo lo blanco que tira el el árbol me tuve que poner lentes porque la vez pasada se me había metido una cosa en el en el ojo y ahí pues mi esposo me había preparado algo para picar hola 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 mi gente este como pudieron ver anduvimos en tiendas fuimos al outlet y bueno aquí estamos verdad gracias por estar aquí gracias por quedarse hasta el final del video del día de hoy voy a mostrarles algunas cositas que estuve comprando miren mi sudadera que hermosa también me la compré allí en el en el outlet miren que bonita y este este guest verdad pero miren que bonita me encantó me encantó me encantó bueno primero que nada quiero darle las gracias por todo el apoyo que me han dado en los videos anteriores estoy esperando una cosa nada más para la decoración de mi cocina mi cocina ya está y les traigo algo nuevo que no he hecho yo en muchos que yo nunca he hecho en mi cocina y este año lo voy a realizar así es de que como ven acá atrás les estoy saludando desde mi recámara bienvenidos a mi recámara ya puse el arbolito ahí estuvieron viendo que lo armé más o menos y todo me costó un poquito este es el nevado que tengo este es de 7 pies el que está en la sala es de 9 pies y también tengo dos arbolitos más uno en la cocina y otro en la entrada en la casa usted no se puede perder este video continuamos agárrese su café su poleada su champurrado con sus galletitas y si es más de jengibre mucho que mejor bueno mis amores yo vengo llegando de trabajar pero ustedes saben para ustedes siempre estoy ready así es de que me pasé a la Walmart en la Walmart de haber sabido que en la Walmart iban a sacar la galletera de la galletita de jengibre ando así como roja porque estuve comiendo como zanahoria con tajín y no sé qué cosa que le puse la zanahoria sirve para la para la ansiedad en verdad así es de que miren estuve comprándome este hermoso y bello cojín de casca nueces siempre les he dicho que no me voy en una solaria verdad yo quería que la sala mi comedor estuviera elegante porque ahí es donde vamos a recibir a nuestra visita y la cocina de la galleta de jengibre la entrada este de estos hermosos soldaditos a mí si me gustan me encantan me encantan tal vez un día compre un grandote inmenso así como yo pero por los momentos pues tenemos este me costó estaba 11 dólares y la verdad que estaba como que no sé si solo a mí me pasa que a veces digo oh my god ojalá que encuentre que no se lo hayan llevado fui dos veces la primera vez no estaba y después volví y dije no solo había uno y dije vámonos vámonos para mi casita tú no te puedes quedar aquí así de que este es para la entrada de la casa porque ahí tengo un banquito donde nos quitamos los zapatos nos ponemos las sandalias pero el que no sabe pues yo tengo dos conejitos aquí todavía verdad y en mi casa nadie entra con zapatos los zapatos se tienen que quedar allá en la entrada así de que nada sigamos bueno ahí en la en la Bamba de World yo me estuve agarrando esta cremita esta y miren hasta en la crema está el chongo o sea no es culpa mía y también me estuve agarrando que que saben que ya le puse el sanitizer yo ya se lo puse porque yo tengo que andar este mía a ver este hermoso he comprado unas cosas tan hermosas de la galletita de jengibre que usted no se imagina ni se imagina y miren compré este jabón y también compré esta crema también ahí compro la crema de eucalipto el jabón de eucalipto el jabón de lavanda déjenme acomodarme el jabón de lavanda para el cuerpo y la crema y también el esfoliante yo tengo toda la colección de ahí porque también tengo la de que una que tiene olor a naranja y eso no es que te tomas un café y ya te dé energía no pero te como que te da la sensación pues de que tienes energía otra cosa que estoy comprando en walmart y se lo recomiendo y si tiene una walmart cerca pues vaya porque eso se va a acabar miren estuve comprando ay miren y miren que dice ay snack y miren esto este me costó cinco dólares y ya miren hasta ya le compré en este pero ya se lo acabó cuando yo me levanto en la mañana porque como hay un pasillo aquí para llegar a mi cocina para llegar hasta allá a la otra recámara ir hasta allá cuando yo voy pasando por ese pasillo no mis amores esta casa huele a pino a pino pino este en color verde vaya si lo encuentras también hay del cascanues creo que dije ay lo hubiera comprado pero ni modo no lo agarré así es de que esto huele divinamente pero mire hoy vamos con todo de la galletita se lo dije este árbol va a quedar espectacular y tal vez el otro año decoremos todo y se me hace el sueño realidad pero nada continuamos con los sueños porque hay que crear hay que compartir también conocimiento verdad les voy a hacer les voy a hacer algunos videos de unos tips de belleza que no hay que hay que usted diga mi universo o lo que sea pero yo preparo mi cara antes de maquillarme yo le voy a estar dando unos tips así sencillos y de buen precio y que usted tiene en su casa no en este video va a ser en otro estuve comprando esta retratera que es una galletita que es la casa de la galletita ay miren que hermosa y también tenía la de la galletita yo de la galletita tengo en este jaúl no le voy a hacer todo porque si tengo un jaúl especial de la galleta usted se va a quedar wow y sabe donde agarraste tanta cosa bonita para que vea usted por ejemplo no se puede perder estos videos no se los puede perder también en Walmart me estuve agarrando este otro suetercito que dice Merit y miren que hermoso y este si está bien económico este no sé ahí tengo la etiqueta pero no sé cuánto costó o sea no le puedo decir pero está ahí en la guest ahí está miren está bonito verdad está bonito y con este frío a mí yo soy friolenta a mí me gusta siempre andar bien abrigada yo me di una vuelta por Marshall estuve agarrando estos hermosos que son para el comedor ustedes saben mi comedor es redondo a mí antes me costaba encontrar cosas redondas para el comedor por no sé si saben que yo tengo uno de estos que ya tengo como unos seis años y que no los había cambiado porque cuesta encontrarlos como también los manteles pero este año yo me encontré miren yo lo único que le puedo decir si usted tiene una Aldi cerca vaya vaya la Aldi ahí hay cosas fenomenal fenomenales y a buen precio pero esta no esta me costó 14.99 en Marshall no lo voy a poner este año pero dije lo voy a agarrar porque el otro año siempre iba a las tiendas y decía no cuando venga lo agarro después cuando venga ya cuando iba ya no había nada también estuviendo a la Tridólar usted dijo ay saben solo cosas caras no también cosas baratas en la Tridólar yo me estuve comprando estas que son unas fundas y miren que bonitas y también vinieron el año pasado pero el año pasado ahí las dejé y dije voy a regresar mi hijita cuando yo fui ahí no había nada es como ahorita usted va a las tiendas si hay cosas pero no hay cosas tan bonitas como como las que ya hemos agarrado bueno nosotros nos apresuramos las que somos creadoras de contenido para poderle traer ideas y bueno esto no lo quiero para acá esto lo quiero para la audia fuera del Porsche y miren están bonitos por 1.25 yo estuve agarrando dos que dije oh my god me hubiera traído cuatro pero no se lo agarré dos para que vean ustedes y esto quedó me gusta como va a quedar allá mi Porsche en mi silla donde yo me tome mi cafecito mi tecito a mi me gusta leer mucho yo tengo una maleta llena de libros cada uno de nosotros somos un libro abierto donde podemos crear y escribir tantas memorias inolvidables bueno una cosa que yo me encontré formidable y es de que la vi y dije esto se va para mi casa no se puede quedar aquí y fue en DJ Max que me compré esta que es la la velita de la gingerbread mi amor y son otras cosas pero en este en este video no va a alcanzar y no quiero que sea así como tan largo miren lo que yo me estuve comprando y también esto si lo agarré en Aldi esta la agarré en DJ Max me costó 12.99 aquí dice atrás creo que si 12.99 y ya volví a ir porque dije a lo mejor me puedo agarrar otra ya no hay eso fue como en octubre que estuve agarrando esto este miren este es que no se alcanza a ver es de la galletita y aquí alrededor tiene las casitas y es en color beige pero nosotros le podemos poner verde le podemos poner rojo y también café y se va a ver fenomenal y este creo que me estuvo costando como no este estuvo costando 9.99 es un super precio vaya que hay cosas bonitas ahorita otra cosa que yo fui a Hobby Lobby y yo me estuve comprando cuatro de estas cositas hermosas miren ustedes vamos con todo miren vamos a hacer una competencia nada aquí no se trata de competencia aquí se trata de compartir conocimiento lo que yo sé se lo puedo compartir a usted y lo que usted sabe usted también se lo puede compartir a otras personas como dice la palabra de Dios dar gracias de gracias y me estuve comprando cuatro de estas solo ahí tengo las demás estas costaron costaban 16 pero métale pluma al 50% 8 dolaritos y pues vamos a eso es todo pero yo tengo más compras para ustedes para que ustedes las puedan ver pero miren que bonito mi suerte ay no es que cuando me miro en la cámara digo Isabel que hermoso ay no 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 estoy emocionada por mostrarles la cocina usted no se puede perder ese video quedó espectacular bueno no se si es la luz la lucecita del árbol no se pero este se me ve raro pero bueno aquí le seguimos así de que que les apareció estas compritas que les apareció todos los videos a mi me encantó me encantado todos los videos no porque yo los haya hecho pero cada quien verdad Dios le da la gracia a cada quien para hacer cada cosa mirando tanta decoración de todas mis compañeras aquí en Youtube la verdad esto es un gran esfuerzo que hacemos nosotras las mujeres no solo las creadoras de contenido pero en si todas las mujeres porque máximo nosotras que salimos afuera a trabajar y también trabajamos en casa y el trabajo en casa créame que muy poco es reconocido así es de que vaya a apoyar a todas esas mujeres de Youtube todas estas mujeres que estamos aquí en esta comunidad bella y hermosa vaya a darle su like si no puede comentar comparte el video es gratis es gratis con mis sonrisas es gratis así es de que nada mis amores nos vemos en el próximo videito mil bendiciones en el video pasado ya me olvido decirles que el lema de aquí cual es dar amor y si no funciona del doble y el triple pero usted de amor de amor porque todo lo que nosotros cosechamos es todo lo que nosotros todo a un vaso de agua que usted regale usted va a recibir también un vaso de agua y con amor hay que dar todo con amor todo lo que haga en su casa con amor porque usted vive ahí así es de que nos vemos en el próximo videito no sé si es el del comedor o la cocina que dicen ustedes yo solo estoy esperando una cosa que ya pronto llega y le subo el video yo creo que no sé si en esta o la otra semana verdad porque ahorita ya estamos a fin de a fin de semana así es de que nada mi gente mil gracias mil bendiciones y las veo y le subo y le subo